El trabajo de los tres niveles de gobierno es fundamental. Con todo el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el apoyo de su amigo Alejandro Moreno, estamos invirtiendo en Calakmul. Amigas y amigos, para los ciudadanos de aquí, de este gran municipio de Calakmul, en lo que va de mi administración, hemos construido, por citarles algunas obras, la Universidad Tecnológica, la Secundaria, hoy el ICAT. Hemos impactado en infraestructura, en modernización, en rehabilitación, prácticamente poco más de 90 centros educativos de nivel básico aquí en Calakmul. Hoy, dentro de esta entrega que se hace en todos los planteles, estamos entregando dos camiones para el transporte de personal y también, algo muy importante, se entrega el camión de la aula educativa que va a llegar hasta el último rincón de los municipios, donde no haya centros de capacitación y capaciten a nuestra gente. Todas las obras de infraestructura y de beneficio son para la gente, son para ustedes. Los recursos que nosotros invertimos son recursos de la gente, son recursos del pueblo, trabajando siempre en equipo, con transparencia, con eficiencia. Se invierte en obras y en infraestructura de calidad. Cuando el licenciado Delio Carrillo, con todo el equipo de trabajo del gobierno del Estado, y respaldo también para gestionar recursos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, veíamos cómo traer más obras, más inversión a todo el municipio de Calakmul. Hoy, a través de la Secretaría de Cultura, con Delio Carrillo, a través del trabajo en equipo entre el gobierno federal, estatal y municipal, logramos obras de beneficio para la gente. Así se logran las cosas para Calakmul. Calakmul es orgullo de México, es orgullo de Campeche. Es el único sitio en México patrimonio cultural y natural, uno de cinco en América y uno de 34 en el mundo. Hay que trabajar juntos y en equipo, y todo el gobierno del Estado de su amigo Alejandro Moreno, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a invertir en Calakmul para que sea no solo nuestra base fundamental, nuestro pilar, nuestra fortaleza turística. Hoy Calakmul es orgullo de todos nosotros.